Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que excelente. Mi nombre es Itzel y el día de hoy te voy a enseñar tres tips para hacer que te veas más despierta por la mañana. Ok, primero que nada para todas las personas que ya me siguen en el canal, se los agradezco muchísimo por la espera. Yo sé que tengo mucho que no haya subido un video, pero es que de verdad hemos tenido muchísimo trabajo. Tenemos un nuevo proyecto que se llama el Club Cortés, donde damos capacitación gratuita en Facebook de cómo llevar las redes sociales para sus negocios cuando tú eres un emprendedor, cuando eres un solopreneur, cuando vendes de catálogo y te gustaría que la red social te ayudara a vender más por catálogo o bien tienes un negocio tradicional y te gustaría que más gente conociera tu negocio a través de las redes sociales. Y la otra cosa que también traemos este proyecto de ya es el lanzamiento de la nueva línea de joyería que es Pearl Lane, que es justamente, traigo este collarcito que está chulísimo y pues este anillo también es de la colección de Pearl Lane, la pulsera esta que está divinísima también es de Pearl Lane. Entonces, como traemos todos estos proyectos, pues tuve que darme una pausita en los tutoriales de maquillaje, pero bueno, créanme que sigue siendo mi pasión y pues aquí estoy para ustedes para ofrecerles unos tips buenísimos para lucir más despiertas. Ok, entonces comenzamos. Yo ya traigo mi base de maquillaje, me delineé el ojo, rímel y me maquillé mi ceja. Pero hay tres cosas básicas que si no las estás haciendo por la mañana, te estás perdiendo de algo que te puede ayudar muchísimo a que te veas mucho más despierta, ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer tip que te voy a dar es corrección. Siempre hacer corrección, no te lo puedes perder. Voy a pasar, voy a utilizar este corrector de H&M. La verdad es que los maquillajes de H&M me tienen enamoradísima de lo buenos que son. Disculpa, está manchado todo porque sí lo uso. Voy a utilizar el tono salmón primero y luego voy a utilizar el tonito más claro. Pero recuerda que el tono salmón lo utilizo únicamente en la porción que está como más parda de mi ojo. Voy a tratar de hacerlo como muy rápido porque para salir en los dos ojos. Y luego voy a utilizar el tono más clarito como te lo comenté, pero tratando de hacer el triángulo del cual siempre les platico que hay que hacer. Ok. Ya ven como hay un triángulo aquí. Muy bien. Entonces, esa es lo que es la intención para que veas que diferente luce el rostro. Ya simplemente con hacer esta parte de la iluminación, aunque no tengas iluminación en ninguna otra parte del rostro, esto hace la gran, gran diferencia. Estoy utilizando la brocha de Real Techniques. A ver qué tal. Me quise maquillar todo lo demás para que realmente fuera como súper rápido y que pudieras ver rápidamente estos tips. Y aun cuando ya traía maquillado, te digo, el ojo, la ceja, la pestaña y todo, que veas que diferente se ve. O sea, bang. O sea, la parte media, la parte más central del rostro se proyecta hacia enfrente. Y de verdad es que eso te hace lucir mucho, mucho más despierta. Entonces, eso es lo que hago con el corrector de H&M. Yo lo utilizo en el tono Medium to Dark. Este es el tono, pero la otra cosa fabulosa que hago después es sellar con el polvo de Laura Mercier. Es el que se llama Translucent. ¿Sí? Es una chulada de polvo. Pareciera que es la cosa más suave, como si fuera real nubecita, así, de lo micro, mini que están las partículas. ¿Ok? Entonces, de este si me gusta echar una buena cantidad, voy a utilizar este aquí sobre la tapadera. Pero te voy a decir algo. Este. Sella muy bien y hace que todo el día tu corrector permanezca en su lugar. Discúlpame, le voy a dar unos golpecitos. Perfecto. Pues ya hay suficiente ahí. Y voy a utilizar... Voy a utilizar la misma Real Techniques, así. Y le voy a poner bien potente. No te preocupes si queda blanquisco. Blanquisco. Ahorita voy a volver para retirar el exceso. ¿Ok? Cuando tú dejas así, este, el polvo ahí, sin hacerle como mucho... Sin quitar el exceso, ese proceso se llama baking, porque lo que hace es el polvo le quita todo el líquido al maquillaje o al corrector que te pusiste antes, para que te dure todo el día. Sí puedes sentir un poquito tirante, este, esa zona mientras está haciendo el baking, pero bueno, ya que te lo retiran, la verdad es que no se siente. Y mientras tú usas tus cremas, este, y cuidas tu piel, de verdad que no genera ningún impacto. Para el resto del rostro, sí voy a utilizar un polvo para sellar y voy a utilizar este de Zabdiel, que ya tengo una reseña de este producto. Y la verdad es que sí me gusta. Claro que no tiene la misma tecnología que de Laura Mercier, pero funciona perfecto, la verdad. Entonces, esto lo voy a hacer aquí abajo. Para sellar el resto de mi maquillaje. Que la verdad, ahorita que ya hay, este, la temporada esta, pues ya es mucho más sencillo por el cambio de, de, de clima. El segundo tip es la aplicación de rubor y contorno, ¿ok? Y te voy a enseñar así como que, como lo estoy haciendo yo ahorita, que todos los días utilizo el mismo. Es impresionante que no haya cambiado de rubor ni de contour en 15 días, no sé, ¿cuánto? Porque fui a Mazatlán, entonces fui a H&M de nuevo y me merqué algunas cositas nuevas. Entonces me merqué este rubor, que es un tono café pardo. Tiene un poquito de nacarado, pero es mínimo. Discúlpame, ya sabes, todos mis maquillajes siempre están sucios. Este se llama Taupe Brown, este. Y voy a utilizar esta brocha, que también está sucia, porque así, así ando yo por la vida. Esta brocha es de Face Secrets, me ha gustado bastante, porque se ajusta perfectamente bien al rostro. Pero, entonces, contorno y rubor, que el paso número dos sería, arregla tus mejillas. De verdad que no hay cosa que te va a dar más definición a tu rostro. Bueno, aparte de, todo ayuda. Ayuda a las cejas, ayuda el rímel, ayuda el corrector. Pero de verdad que esto da muchísimo, muchísima definición a tu rostro. Y recuerda, bueno, yo que tengo mucha frentecita, me aplico junto a la raíz, ¿sí? Y si quieres bajar la papada, pues le apuntas aquí abajo. Y luego aquí, ah, no es cierto. Ya sabes, todos los logros donde quieras corregir hay que darle un poquito con esto. Mi combo, así te va a pasar el dato, mi combo de rubor ahorita son estos dos. Déjame te lo enseño derecho, sí. Este es de H&M, se llama Cantaloupe. Y este es de Bisú y se llama Coral. Este coral pareciera que quiere ser como el, el, el clon o la duplicación o la réplica del que se llama Orgasm de Nars. Es un tono rosa salmón con una iridescencia dorada. Muy bonito, de verdad. Entonces, como yo soy doña, este, chapitas, primero utilizo este. Fíjense en los dos tonos, uno junto al otro. ¿Sí? Es mucho más ligero este. Pero este me lo pongo arriba porque este es un punch de color y aparte tiene iridescencia. ¿Ok? Entonces voy a utilizar mi brocha de rubor de Bobbi Brown. Y fíjense cómo lo aplico. Justamente por encima de mi contour. Ahí es donde lo estoy aplicando. No lo estoy haciendo nada más que aplicarlo encima del contour. Esto lo que me ha dado es un lifting facial. O sea, que haces que te vas así el rostro y de repente pues más despierta si lo pareas con el corrector que ya nos pusimos. Entonces luego si no es suficiente, voy a poner este, ya saben. Ahora sí, este voy a agarrar un poquito las manzanitas y me voy hacia arriba. Y este descansa justamente por encima del otro rosa o cantaloupe que utilizamos anteriormente. Pero este sí entra a las manzanitas. Mira. Si no fue suficiente, he hecho más. Más aguacate. Ok. Y no puede faltar iluminación. La iluminación. Disculpame. Lo hago con este de Bare Minerals. El tono se llama Flawless Radiance. Este viene en el kit. Cuando compras, hay un kit de iniciación en Bare Minerals. Este es el que viene ahí. Es para que te ilumines. Para eso sirve. Entonces es esta mica así súper chiquita. Y es un tono doradito claro. Y lo pongo justamente por encima. Ok. Para que dé esa ilicencia. Sin que se vea así como que parezcas este disco, ¿no? Parezcas bola de la disco. Ok. Quizá un poquito aquí en el nariz. Y el labio un poquito. Ok. Quizá arriba del labio. Ok. Entonces el segundo tip es mejillas. Y el tercer y último tip. Déjame pongo mis lentes para ya dar por concluido este videito. A ver si quedé derecha. Ok. Creo que sí. ¿Cómo ven? Se les hace que me veo como más despierta. El tercer tip es un labial potente. La verdad es que no hay cosa que te ayude más a levantar tu look que traer un buen labial. Entonces en este caso voy a utilizar el Revlon Color Boost Lip Butter en el tono 70. Estuvieron de moda hace un buen tiempo. Pero puedes utilizar la cosa que a ti te guste. La verdad es el tono 70 que se llama Cherry Tart. Quise que le quedara más o menos a la ropa que traigo el día de hoy. Entonces. Siempre te vas a ver más despierta con un tono gloss que con un tono mate. Siempre. Que lo mate estará muy de moda. Pero. Es mucho más apetecible el tono que trae un poquito de gloss. Pues listo. Ay disculpen este pelillo que no se me acomoda. Ese sería el look de hoy. El look que te va a ayudar a verte mucho más despierta de lo que ya lo haces con tu maquillaje. Que te haces todos los días. Recorda siempre hacer corrección. Poner suficiente contour y blush. Y un labial que te haga. Despertar al día. Espero que estés fabulosa. Muchísimas gracias por verme. Dale like a este video si te gustó. Suscríbete. Toda mi información está aquí abajo. Y si te interesa saber más sobre mi ingresa al Club Cortés. Y todas las demás cosas que le estamos dando gratis a la vida. Por favor. Aquí abajo. Checa toda la información. Nos vemos en la próxima. Bye bye.